Si eres empleado público de empresa privada o jubilado, con tu préstamo aprobado, te damos 5 letras extra, en efectivo, para hacer lo que quieras. Además, recibes beneficios en salud y participas en la tómbola de un crucero por el Caribe. ¿Qué esperas? Llama ya al 800-0006-GlobalBank. Primero la gente.